Buenos días a todas y todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por modificar el orden del día. Paso ya con la PNL. Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, presentamos ante esta Comisión de Justicia la proposición no de ley para la derogación de la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida por la Ley 41-2015, de 5 de octubre. La mencionada Ley de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Legilización de la Justicia Penal y el Fortalecimiento de las Garantías Procesales, que entró en vigor el pasado día 6 de diciembre de 2015, introdujo en su artículo 1, apartado 6, una modificación del artículo 324 de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal, limitando la duración de la fase de instrucción de los procesos, al establecer un plazo general de seis meses y un especial de 18 meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas. Bajo el pretexto de agilizar la justicia penal y superar el inoperante plazo de un mes anteriormente previsto para la fase de instrucción, se ha introducido una reforma cuestionada por numerosas asociaciones judiciales y otros operadores jurídicos, que de ninguna manera garantiza la celeridad del proceso, sino más bien la imposibilidad de concluir investigaciones criminales sumamente complejas, con unos plazos que, en la práctica, conducen a una mayor inseguridad jurídica y abren indeseables espacios de impunidad. Se trata de una norma general con numerosas excepciones y con un complicado régimen jurídico, de la que incluso la Fiscal General del Estado ha afirmado que plantea zonas de penumbra. La norma, que fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara, sin consenso ninguno con el resto de fuerzas políticas ni de operadores jurídicos o sociedad civil, llega precisamente en el momento en el que más casos de corrupción sacuden al Partido Popular. En este contexto, precisamente, se introduce una norma que sustituye el término imputado por el de investigado, que introduce plazos de instrucción en la práctica inasumibles y que deja en manos de la Fiscalía la declaración de complejidad que permite alargar dichos plazos. Frente a los loables objetivos expuestos en el preámbulo de la disposición, parece más bien que el fin de esta norma sea tapar los casos de corrupción que causan tanto malestar en nuestra sociedad. Precisamente cuando la ciudadanía considera la corrupción como uno de los mayores problemas de nuestro país y demanda soluciones al respecto, se impulsa una reforma que acorta los plazos de investigación de delitos sin aumentar los medios de la justicia, lo que tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser precisamente las de los grandes delitos patrimoniales de defraudación y de corrupción. Casos como la Gürtel, Bankia, los seres de Andalucía, resultan imposibles de instruir en el corto plazo de tiempo que impone esta norma. Esto llevará a que casos como estos tengan bien que archivarse o juzgarse, quizás sin pruebas concluyentes, permitiendo en última instancia la impunidad de los culpables. Esta reforma busca maquillar los problemas, modificando términos molestos en la ley de enjuiciamiento criminal. Así, en las últimas citas electorales ningún partido tenía ya imputados en sus listas, sino ahora investigados. Pero, además, el hecho de dejar en manos de la Fiscalía y no del juez de instrucción la posibilidad de alargar la fase de instrucción es tremendamente peligrosa en juicios de componente político, donde la Fiscalía viene sosteniendo en los últimos años la tesis del actual Gobierno. Baste recordar la actuación de la Fiscalía respecto a la Infanta Cristina, donde se ha comportado como el mejor de los abogados defensores, o las diversas acusaciones a manifestantes, sindicalistas, huelguistas o polísticos de distinto color al del Gobierno, o su implicación en los problemas políticos de Cataluña. Así, la reforma efectuada por la Ley 41-2015 demostró legislar de espaldas a la realidad. Las llagas sociales no se curan ocultándose, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad para aplicar el oportuno remedio. No parece, desde luego, que esta reforma persiga el descubrimiento de los delitos y el castigo de los culpables, que es aquello que interesa a la justicia. Además, en el corto plazo de tiempo que esta norma lleva en vigor, se han producido un cúmulo de falsos sobreseguimientos provisionales para que no compute el plazo máximo, continuos sobreseguimientos y reperturas, y con el efecto, sin duda, buscado, de crear una falsa apariencia de archivo de las causas, que en realidad no dan solución a la ciudadanía. Otro efecto producido ha sido declaración masiva de causas complejas por protocolo de la Fiscalía hasta el 6 de junio. Causas que en realidad no son complejas, pero que han sido declaradas así por falta de medios o retraso estructural de juzgados, sin medidas de refuerzo u otras soluciones. La norma ha demostrado en tan solo unos meses ser ineficaz, inconsistente y poco factible, al establecer un límite temporal sin reforzar los medios materiales y personales que permitan efectivamente completar la instrucción en el plazo establecido. Quizá el legislador de entonces ignorara la infradotación de medios materiales y personales en la inmensa mayoría de los juzgados encargados de la instrucción en todo el territorio nacional, pese a que se pone de manifiesto reiteradamente en las memorias anuales que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía publican y remiten al Congreso. Pese a ello, la propia Ley 41, barra de 2015, en su disposición adicional única, prevé que las medidas no podrán suponer incremento de dotaciones ni de gastos de personal. Como he dicho, cortar los plazos de investigación sin incrementar los medios en la situación real de la Administración de Justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de los delitos se completen los plazos previstos. El derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que reconocen el artículo 24.2 de la Constitución y el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede ser garantizado mediante una reforma legal que ignora las exigencias de seguridad jurídica que reclama el artículo 9.3 de la Constitución, introduciendo una pluralidad de plazos procesales con múltiples excepciones y sin posibilidades de prórroga, en manos del Ministerio Fiscal y no de las y los jueces de instrucción que son quienes investigan, demostrando la falta de coherencia de la reforma. Según el dictamen emitido por el Consejo General del Poder Judicial, la aspiración del plazo máximo de instrucción excluye el sobresiguimiento, salvo que se den algunas de las causas previstas en los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ello obligaría al órgano encargado de la instrucción a abrir la fase de acusación, aun en el convencimiento de no haber podido practicar cuantas diligencias de investigación fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos. La instrucción 5.2015 de la Fiscalía General del Estado interpreta que las diligencias acordadas fuera de plazo estarán afectadas por una sanción de invalidez. Por tanto, el sistema instaurado no impide la denominada pena de banquillo, e incluso puede favorecer que el Ministerio Fiscal dirija la acusación contra cualquier persona sin haberse podido completar la investigación de los hechos, provocando así la indefensión del acusado. La otra opción es el sobresiguimiento, con la consiguiente impunidad de los hechos, entre las que cabe incluir los que previsiblemente se incluirán aquellos de mayor gravedad sancionados en el Código Penal, al ser los de más dificultosa investigación. Seis asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de su entrada en vigor, calificando públicamente la reforma en un comunicado conjunto de auténtica ley de punto final. La Asociación Profesional de la Magistratura también pidió su reforma. Más de mil fiscales firmaron una carta en similares términos. El Consejo General de la Abogacía Española también reclamó en su día diálogo al Ministerio de Justicia antes de la entrada en vigor de la reforma. Desde nuestro grupo parlamentario creemos, por tanto, necesaria una profunda reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que permita resolver los problemas actuales en el ámbito procesal penal, más allá de soluciones parciales que provoquen inseguridad jurídica. Es necesario abordar el esencial reto de confeccionar una nueva ley procesal penal que sustituya al texto decimonónico aún en vigor y sucesivamente parcheado, que resulta innecesariamente perturbador para el derecho a la tutela judicial efectiva y la función de instrucción que aún reside en el Poder Judicial, y no garantiza el derecho a un proceso justo y sin dilaciones indebidas, que tanto la Constitución como la Carta Europea de Derechos Humanos prevén como derechos fundamentales. Pero antes de abordar este tema en profundidad, creemos necesario, por su mayor urgencia, eliminar los plazos máximos de instrucción recientemente establecidos. Por todo ello, desde nuestro grupo parlamentario, instamos al Gobierno a iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para la derogación de la modificación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, introducida por la ley 41-2015, de 5 de octubre, de modificación de dicha ley para la judicialización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, a fin de evitar el sobreseguimiento de las causas e instrucción por el mero transcurso del plazo. Muchas gracias.